Buenas noches, bienvenido a su lección final del 9 de septiembre del 2021 de la clase de bioestadística. En el momento hay 25 personas en conexión. Marta Alvarado, Juan Alvarado, José Baque, Sara Barreiro, Erika Bazán, Génesis Becerra, Leili Briones, Evelyn Gutiérrez, Gerson Murillo, Joana Jiménez, José Ostaiza, Susan Yuba, Luis Loor, María José Campo Verde, Natali Mesa, Moisés Miranda, Nicolás Rendón, Leidy Piloso, Elisa Lazar, Jennifer Tenetana, Teresa Montenegro, Valeria Suárez, Jefferson Vera, Cintia Vera, Angie Vicuña. Todos ellos están empezando en su plataforma a hacer la lección, que está programada hasta las 9 y 11 de la noche. Empiecen, por favor, a trabajar en su lección. Y conforme vayan terminando, indican que han terminado para que se puedan retirar de conexión. Alguien que le pueda llamar a Nelson Suárez y decirle que salga y que vuelva a entrar porque está bloqueado en la sala de espera. Por ejemplo, Ariel acaba de entrar sin ningún problema, Ariel Pincay. Pero Nelson Suárez está atascado en sala de espera. Gracias. 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 Mario Murillo. Abra la cámara, lo mismo, Genesis Mecerra y Nelson Suárez. Gracias. 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 ¿Quién habla? Gracias. 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 worthño. Eso está copiado exactamente en el ejercicio. Mis, yo también tengo un inconveniente que me dice a sí mismo que calcule la frecuencia acumulada del rango, pero no me sale el rango. Marilina, a ver a Vidal está entrando a la sala. El reactivo está bajado exactamente de su campo virtual. Y en su campo virtual está te pierdo el rango. Pero aquí no me sale mis, no me sale de qué rango, solo me salen las letras, pero no me sale el rango como en los otros ejercicios. Sí, Máster, es verdad, no sale el rango. Tengo la misma pregunta, Máster. Estoy abriendo su campo virtual solo para... Tienen una pregunta, Máster. Tienen una pregunta, Máster. Tienen una pregunta, Máster. Tienen una pregunta que dice de la siguiente tabla determina el valor de X cuadrado del rango 15.25 raya 15.75 y está encerrado entre paréntesis. No, yo tengo que determinar de la siguiente tabla de frecuencia determinar el valor de EPA del rango solicitado, pero no está el rango. A mí también me sale igual. No tiene el rango. Es de la pregunta 2, Máster. Yo tengo... Está en la pregunta 3 en el mío. Ya. Tienen ese y tienen cuál más. Es que recién voy por la 3, no he visto los otros. En la pregunta 2 me sale lo mismo de que las compañeras. De tal o frecuencia termina el valor de frecuencia. Ya, estoy viendo ya. Esa pregunta... Pasen a la siguiente pregunta. Te voy a buscar la respuesta de esa pregunta. Pero de ahí no hay cómo retroceder después. Sí hay cómo, sí hay cómo retroceder. A ver, vamos a hacer una cosa con esa pregunta. Yo ya la estoy visualizando. Avánsenla. Y en todo caso, de la nota que sacan, voy a aumentar un punto. Y no nos puede decir la respuesta, Máster. No, no. Gracias. 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 Es el rango 1625…a 1675. Ese es el rango. Es el rango 16-25-16-75 Entra conexión Roxana Herrera Mis, ya terminé Y bien feo Con cinco preguntas más Gracias Nicolás Puede retirarse No, mis, me quiero quedar hasta el final Ah, bueno Cinco, menos uno, cuatro Ya terminé Ingresa al azar de mí Ha terminado Bueno, puede retirarse Pero se queda porque es la presidenta de curso Esa es trampa, mis El rango para los señores Que recién entraron Es de 16-25-16-75 Por algún motivo no No aparece Me repite el rango que recién llegó a esa pregunta yo 16-25-16-75 Es que dice frecuencia acumulada Así es Ok, gracias Mis, no era captura de pantalla ¿Qué cosa? Si va a ser la captura de pantalla como evidencia Ya la hice hace rato Pero gracias por recordar Ya terminé, mis Valeria, ¿no? Sí Gracias Valeria Puede conectarse Valeria Suárez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya terminé, mis Bien, Evelyn Gutiérrez Sí Gracias Gracias Puedes conectarse A ver el video Gracias 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 Gracias. José Elías, ¿cómo está? Elías finalizado, puede comentarse. Gracias. Ya terminé más. Marta Alvarado, gracias, pueden conectarse. Mastería termina el examen. Lady Briones. Gracias, pueden conectarse. Yo también terminé, Miranda. Gracias, muchas gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 Cintia. Gracias. Sí. Sí. basta de terminar. Ya. Gracias. Bien. No podemos... ак... Si. Gracias. 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 ¿Cómo es eso, Juanito? Acá en el caso que dice de la siguiente tabla de frecuencias, determina el valor de frecuencia acumulada. No me aparece mi respuesta. Y es fácil la frecuencia acumulada. Claro, era en el rango de 16, 25, 16, 75. Exacto, no aparece mi respuesta ahí. ¿Pongo cualquier valor al azar? Listo, Máster, entonces ya terminé. En este momento estoy chequeando el examen para asegurarme que no esté ningún dato obviado. Listo, entonces ya finalicé. Entonces procedo a retirarme. Sí, gracias, Juanito. Máster, me indican que Génesis Amor está en espera. Gracias, Ingrid, pero no tengo a nadie en espera. No aparece en el sistema nadie. Tendrá que volver a entrar. Máster, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Añi? ¿Mi cuña? Sí, Máster, mi cuña. Máster, ya terminé. ¿Puedes conectarse? Máster, ya terminé. Gracias, Ariel. Gracias, Máster. Gracias, Máster. Máster, ya terminé la lección. Máster, ya terminé la lección. Gracias, Máster. Gracias, Máster. Tiene que abrir el... Eso, gracias, Génesis. Puedes conectarse. Gracias, Máster. Gracias, Máster. Gracias, Máster. Gracias. Gracias, Máster. Ya terminé la lección. Gracias, Máster. Ya terminé la lección, Máster. Ya terminé, Máster. Gracias, señor Gerson Murillo. Don Gerson, abra, por favor, la cámara. Estoy en el trabajo, Máster. Bueno, usted para el examen tiene que abrir la cámara. No puede... Tiene que haber ahí un permiso. Sí, sí, disculpa. Puedes conectarse, don Gerson. Y lo mismo Nelson Suárez. Génesis Zamora está entrando en conexión. Tiene que terminar el examen, Máster. Gracias, doña Teresita. Puedes conectarse. Máster, buenas noches. Mil disculpas que recién ingreses. Lo que pasa es que tenía... Estaba logrando y tenía problemas. Póngase, por favor, inmediatamente a trabajar en la plataforma, porque la plataforma se cierra a las 9 y 10. Ya, ya, no se preocupe. Ya estoy en eso ya. Gracias. 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 Nicolás y doña Ingrid, por favor, ¿me hacen acuerdo el día del ajuste de notas y de cuentas de ese punto que se aumenta en la lección? Listo, me pondré acuerdo para hacerle el punto a todo el corazón. Máster, ya terminé. Ya, gracias Joana Jiménez, puedes conectarse. Ya acabé de verificar el examen que no todos los valores aparezcan. Para el 16. Máster, me indican que la compañera Liuba ya terminó, pero no le funciona el micrófono. Gracias, Ingrid. Señorita Susan Liuba. Y tampoco le vale la cámara a Susan Liuba. Ya, listo, gracias. Si terminó, Susan puede retirarse. Gracias. Gracias. La compañera Novoa no se pudo conectar Pero ya me indica que terminó la elección Al igual que el compañero López Y la otra persona que no veo aquí Es por ejemplo también a Félix Por eso digo, López también me indica que ya terminó No se ha podido conectar Porque está en una diligencia Me indicó En el examen, si ellos no se conectan Yo lamento mucho, pero eso yo tengo que reportar Y tendrá que ver cómo arreglan ese problema Yo en el examen no voy a No se puede disculpar que no se conecten Eso está en el reglamento No vale el examen de la persona que no se conecta De que no aparece en cámara Por favor indícale que le voy a aplicar el reglamento a ellos Listo, mis Gracias No, yo quería comunicarle que ya termine el examen. Gracias, Jefferson Vera. Puedes conectarse. Ok. Máster Herrera, ya terminé la evaluación. Gracias, Roxana Herrera. Gracias, señorita Herrera. Puedes retirarse. Señorita Roxana Herrera, puedes conectarse. Gracias. 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 Nathalie. Gracias. Gracias. Buenas noches. Ya terminé. Gracias. Gracias, señorita Nathalie Mesa. Puedes conectarse. Y Sarita, ¿cómo le va, Sarita? Está entrando en conexión Sharon Morales. Señorita Sharon Morales, por favor, abra la cámara y si es que usted recién va a contestar el cuestionario, por favor, abra inmediatamente, porque el cuestionario se cierra a las nueve de la noche. Buenas noches. Buenas noches, Master. Sí, disculpe. Lo que pasa es que recién salgo del trabajo y llegué a la casa, por eso no puede conectar. No pierda tiempo, por favor. Avance rápidamente, porque se cierra a las nueve y once. Hay una pregunta de un rango. El rango es 16, 25 a 16, 75. No pierda tiempo. No pierda tiempo. Buenas noches, INCREDIT, que nos encontramos en la sala de la noche. Se cierra la noche, nos encontramos en la sala de la noche. No pierda tiempo, vamos a beber tiempo. Gracias. 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 en Sanita Barreiro, puede retirarse. Más tarde, ya comida. Gracias, Sharon Morales. Gracias, señorita Morales, puede retirarse de la conexión. Bien, con esto ya cerramos la conexión, no hay más personas en sala de espera, y ya están todas las personas que le faltaban eran Rosa Novoa y Félix López, que enviaron su mensaje, ¿no? Me están escuchando, por favor, Ingrid y Nicolás. Sí, Máster. Sí, Máster. Nadie más les ha enviado mensajes, ¿verdad? No, de mi parte no, solamente lo que les indiqué. De mi parte tampoco, Nicolás. Ya, muchas gracias entonces a ustedes dos por quedarse hasta el final y envíenme sus resoluciones para poderlas corregir, por favor, por el correo. Gracias, con ustedes cerramos las condiciones. Ya, Nicolás, gracias. Muchas gracias, Nicolás. No, no, no. No, no. No, no.